hola chicos sean bienvenidos a la agenda semanal y si quieres ver cómo registrarte en call of duty warzone ve a mi canal que ahí está toda esa información ahora chicos agenda semanal o pre agenda semanal o como lo deseen llamar se las vengo a presentar porque se vienen muchas novedades y muchas cosas interesantes entre esos se viene otra evolutiva y es el arma que hace falta también pero eso aquí van a verlo o sea dice que es una evolutiva dice pero yo no creo vamos a verla así que aquí estamos viendo todos los eventos como la nueva luz royal de oro recuerden que tenemos una luz royal de oro de una chica y pues ya van a traerla de un hombre entonces ahí está también tenemos la tonson de la suerte que no es una tonson es una mp40 y esto debió salir hace mucho tiempo en el evento de using beaver porque eso hace parte del evento using beaver pero no sé que garena que pasó ahí pero para esta semana va a estar aquí también otra de las novedades interesantes es que se regresan skins antiguas 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 como esta skin ahora lo que no sé es cómo va a llegar a nuestra región otra de sus grandes novedades de la agenda semanal es sí que va a llegar el evento día voyán recuerden que han ido e ingresando cosas como la mp 40 y así cositas pequeñitas pero también se van a venir muchos eventos y muchas cosas de el día voyán porque también traemos el evento web donde vamos a poder obtener los angelicales blancos y un conjunto extraño ahí que se decía o decían que iba a ser la nueva luz royal de diamantes pero se está descartando por completo y otra cosa que sé que les va a gustar es el pase élite en descuento que obviamente va a ser el pase élite actual pero esto va a estar llegando muy ya muy muy prontico a nuestra región esto siempre llega casi a final de este mes ya que estamos ya más gente ya estamos y va a llegar así de esta forma no me acuerdo cómo es que se llama este evento en particular pero ustedes deben de conocerlo exactamente como es el evento en sí que no es mucha cosa interesante y otras novedades es que van a estar llegando emotes se dice que va a llegar la colaboración con goku con saiyajin eso se ha dicho muchas y millones de veces pero todavía no visto todavía esto cierto y del evento anterior que le presenté del ya voy a pues van a traer la skin también y muchas novedades o sea todo esto que ustedes están viendo aquí en sus pantallas yo se los voy a estar traiendo día a día la pre-agenda semanal la agenda semanal y cómo funciona cada evento de la agenda semanal a las 10 y 10 de la noche yo subo todos los eventos cómo funcionan que traen si valen la pena si como no así así si asado entonces no olviden suscribirse activar la campana y poner sus notificaciones para que estén épicamente informados así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo ahorita bye bye